Este gigantesco Móncoro cayó a las 2 de la mañana en plena vía pública y arrasó con tres postes de energía. Uno de ellos cayó sobre este carro tanque. El conductor transitaba por el sector en el momento de la emergencia. La caída de un árbol inmenso de Móncoro se vino por la intensa lluvia que hubiera en la madrugada. Y fuera de eso se llevó tres postes de luminarias de consorcios yariguíes. Estamos trabajando conjuntamente con yariguíes, bomberos, tránsito, evacuando la emergencia. Esta emergencia se ha realizado con mucha seguridad. Hasta tanto no se realiza la emergencia, no se habrá paso por acá. La vía fue cerrada de inmediato para que los trabajadores pudieran retirar el material que quedó en la carretera. El paso a paso que se siguió fue evacuar primero los postes con consorcios yariguíes. Primero, se cerró, cordonó la vía con tránsito. Segundo, se evacuó los postes de luz con consorcios yariguíes. Bomberos han estado en el apoyo también de emergencia. Nosotros estamos ya evacuando la emergencia como tal, la arborización. Los entes competentes hicieron un llamado a tomar medidas frente a la temporada de lluvias. En estas épocas de lluvia, pues es recomendable tener mucho cuidado porque un árbol, por más que sea, por las épocas de lluvia, por la altura que tienen, están muy altos. Se pueden venir, o las lluvias, y como está lloviendo con intensa tormenta, y entonces eso, cualquier momento se puede venir, uno no sabe porque la naturaleza es así. Pero es recomendable cuando están en esa cuestión los árboles, pasar una información a la Secretaría de Medio Ambiente, registrando los árboles que están en gran altura para hacerle la respectiva poda. El servicio de energía también fue suspendido en la zona tras la emergencia presentada.